La defensa india de rey, variante Samish, en 120 segundos. La variante Samish de la defensa india de rey se caracteriza por la jugada F3. Se trata de una ambiciosa manera de enfrentarse a la india de rey. Con la jugada F3, el blanco refuerza su control central y a la vez controla la casilla G4, permitiéndole así preparar su plan de ataque en el flanco de rey. Veamos ahora con más detalle los principales esquemas que se producen en esta apertura. Con la jugada F3, el blanco no solo busca iniciar su temático plan de ataque, sino también prepararse para una posible batalla posicional en el flanco de dama, continuando con el roque largo y trayendo sus piezas a las casillas clave. Las principales respuestas del negro son la variante ortodoxa con E5, donde al puro estilo de la india de rey, el negro busca forzar al blanco a cerrar la posición con D5, para poder así iniciar su expansión en el flanco de rey. Contraatacar con el gambito Samish, obteniendo un esquema al estilo de la defensa Benoni, o jugar la variante Pano buscando una rápida expansión en el flanco de dama. Con la natural alfil G5, el blanco plantea el ataque Steiner. Su idea es eliminar la temática rotura central en E5, planteando un pequeño golpe táctico, mientras mantiene la opción de utilizar prácticamente los mismos planes que con la variante de alfil E3. Por tanto, el negro se ve prácticamente forzado a romper en el centro con C5, donde debe buscar un activo contraataque en base a expandirse en el flanco de dama. Con la jugada C6, el negro busca retrasar su enroque, adelantándose así al plan de ataque del blanco en el flanco de rey, e iniciando una rápida expansión en el flanco de dama a la espera de que el blanco defina su plan. El blanco puede tanto aceptar el reto, continuando con su plan inicial, como prevenir el plan con C5 y obtener así una partida más estratégica. Y esto ha sido la defensa india de rey, variante Samish, en 120 segundos. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal y en seguir viendo más de nuestros vídeos. Un saludo y hasta el siguiente.